Las autoridades fronterizas en el Valle del Río Grande se han encontrado con entre 900 y 1200 inmigrantes diarios durante las últimas dos semanas. Son operaciones continuas diariamente que se realizan en el sur de Texas ante el aumento de inmigrantes cuando la regla de la pandemia de la era de Trump, conocida como Título 42, está programada para levantarse este 21 de diciembre. Es una situación que según las autoridades se torna cada vez más delicada, sin embargo entienden que hay que enfrentarla y esperan que la terminación de la política conduzca a un aumento mayor en los cruces fronterizos porque con el nuevo título, el 8, no podrán expulsarlos rápidamente como lo han hecho desde marzo del 2020. Sin embargo, aún así también se espera deportaciones masivas. La realidad es que las autoridades dejan a cientos de inmigrantes en centros de descanso y además las agencias federales en el Valle del Río Grande también están recibiendo al menos 200 migrantes adicionales que llegan en avión o en autobús desde otros sectores de la patrulla fronteriza como del Río y Laredo, según la misma fuente policial. Cabe decir que el proceso del gobierno federal de trasladar a los inmigrantes fuera de las áreas que están llenas y el procesamiento lo han denominado descompresión. Cabe agregar que a medida que se acerca el final del título 42, unos 10.000 migrantes podrían estar esperando en Matamoros y Reynosa, dos ciudades mexicanas al otro lado de la frontera con el Valle del Río Grande en el sur de Texas y según organizaciones, la desesperación se ha apoderado de ellos ante la falta de información por parte de las autoridades migratorias sobre el levantamiento del título 42 este miércoles 21. Vanessa Vásquez, América al Día.